No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estabas cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y antes de su hogar Siento que puedo Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no para Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no para Baby, tú eres mi droga, esta noche no le va El batito tuyo te perdió Pues negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama Te va a faltar permanencia Excepto titula eminencia Excepto titula eminencia Ojalá, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más picha, pero no quiere la esencia No, no, no es calrola No, 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 no andas sola No, 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 le digas hola Voy a hacer otro pa' la cola Que te premola Yo soy fan de esa posbola Con la piqui, la renta, o la coqui, la rolla Pero tú eres quien me condena En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento ya en puta repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así, no paras Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Hey, y pa' la gata, y no, DJ Mauvivi, no lo DJ